Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos al Dev Diary de hoy, en el que vamos a ver Timuridas y los Mogoles. Decir antes que nada que este será el último diario de desarrollo en el que nos presentarán contenido del DLC, ya que el próximo diario de desarrollo se centrará en un repaso de todo el contenido que nos han ido enseñando hasta ahora y las cosas o el contenido del parche gratuito que viene acompañado del DLC, que será la 1.37. Así que como siempre empezamos con modificaciones de cositas que hemos visto en el anterior diario de desarrollo. Por aquí Montezuma, ya no empieza siendo un general para los aztecas, esto lo que hace será que su esperanza de vida sea muy muy alta y a cambio lo que puedes hacer es convertirlo a través de una decisión con los stats de general que tenían o lo que nos han enseñado en el diario de Sasoyo. O te puedes jugar y rolear como si fuera de la otra forma, aunque yo creo que con todos los bonos que te dan para tener Montezuma, no quieres jugártela para nada, convertirlo en un general, por muy buen general que sea, ya que te dan bastantes bonos si Montezuma sigue vivo. Y aparte el modificador del lanzamiento o el surgimiento de Montezuma, también dará vida media del monarca aumentado para mantener vivo el gobernante por más tiempo. Así que estas dos cosas sumadas se ponen aztecas en bastante buena posición. Si Montezuma muere, las misiones de conquista tendrán recompensas alternativas. Después tenemos otro cambio con Omar Zanzibar, que es Oman Zanzibar, ahora se llamará Zanzibar solo. Y puedes cambiarte el nombre a Oman si quieres, vía decisiones supongo. Y con todo esto dicho, vamos a empezar con la chichilla de hoy, que es el Timuridas y Mongoles. Así que empezamos con Timuridas. Vamos a ver el setup inicial, ya que ha sido ajustado. Los Timuridas ahora empiezan con toda Afganistán como provincias core, creo que le faltaba una o dos en el Vanilla ahora mismo. Exacto, mira, la provincia esta de Roj, que no tenía provincia core de Timuridas, ahora también lo tiene. Así que podrás anexionarlo diplomáticamente al paso de 10 años, desde el inicio, sin ningún coste. También todas las naciones de Dinastía Timurida empiezan con 20 de tradición del ejército, además de lo que ya empiezan normalmente. Y esta zona de por aquí, la zona más de la derecha de Timuridas, más situada al este, empezarán con la autonomía local más aumentada. Podemos ver que estas provincias tienen 31% de autonomía local. Y también nos comentan que Timuridas empezará con tres privilegios esteramentales desde el inicio, pero que lo veremos más adelante. Además, la situación de Ajam también se explica en el evento inicial, donde podemos directamente declarar guerra en Ajam. ¡Ala, ala, ala, vale, qué guapo! Vale, podemos perder Soda de Sky y Ducados, a cambio de declarar directamente la guerra a Ajam. No sé cuándo saldrá este evento. En un evento de al principio de la partida. Vale, básicamente con este Causus Belli, Ajam y Rebellion, nos da que pillar cores reduce el... El coste, como tal, en un menos 50%. Así que podemos full anexionar a Ajam y no esperar. Eso es bastante bueno para... Si quieres formar rápidamente Persia con Timuridas, también te ayudará un montón. Ya que en una guerra ya te la podrás comer. Está muy bien. Ahora, ahora, de sobras, Timuridas... Ya era Timuridas en la nación. Más fácil y más fuerte para formar Persia. Ahora lo sé todavía más. Solo con este cambio que hemos visto aquí, imagínate. Y este es el árbol de misiones, como tal, de Timuridas. Veo que está dividido en dos grandes partes y hay una pequeñita por aquí, de tres provincias. Que es, supongo, la zona de las Istepas. Vale, vale, vale. Vale, nos comenta que están dos secciones grandes. La parte de arriba está enfocada en acabar la rebelión de Ajam. Así como reconquistar todos los territorios perdidos del Imperio Timurida. Básicamente, supongo que Prima Claims o cositas. Desde Caucasia hasta el Sultanato de Delhi. La parte inferior del árbol, que sería todo esto. Veo que tiene más a ver con temas religiosos y de desarrollo. Y también temas militares. Aquí tenemos tres misiones abajo de todo de la izquierda. Vale, se centra en elementos internos de tu país. Enfocándose en el gobierno, la economía, la religión, el tema militar y el desarrollo. Vale, me gusta, me gusta. Vale, tenemos por aquí rumores de una rebelión. Overriding the traitor. Estabilizar Qutestan. Curvar los Coyullu. Reconquistar Mazandaran. Conquistar Caucasia. Gobernadores de la Bahía. Imperio Timurida. Asegurar el este. A la frontera de Baluchistán. Desafiar Delhi. Vale, está guapo, eh. No es tan tan extenso como el Europa Expanded, creo. Pero está compacto, que también es útil. Sobre todo puedes aprovechar de sacarle todo el jugo que puedas a este árbol y después formar Persia. Y tienes todo el contenido. Pues si tienes, lógicamente, los dos DLCs. El de King of Kings y este que todavía no tiene nombre. Ya me apetece hacer una run de Timuridas Persia. Puede estar guapo. O a ver, a ver qué tiene también los de Mogoles. Que puede que sea más interesante todavía. Las misiones de conquista. Me gusta. Tienen opciones distintas. Vale, de eventos. Esto me gusta mucho. A ver, Gobernadores de la Bahía nos mejora una de las opciones de delicta. La mecánica esta de las naciones musulmanes. Que pueden spawner soldadesca. Reducir el coste de núcleo. O reducir el deseo de libertad y ganar dinero, creo. Vale, nos da el doble de educados. Efficient Tax Farming. Y hacerlo nos dará 1% de tierras de la colonia también. Vale. Land Adquisition, que es el que nos da soldadesca. Nos dará el doble de soldadesca. Y aparte nos da 75 de cada uno de los poderes, respectivamente. Y Lennian Taxation. Que es reducir los impuestos de nuestros vasallos, creo. Que nos da menos 15 de libertad. Que siempre con Timuridas, lógicamente, teniendo tantos vasallos y peligrando un poco. Solo se mantiene por Shack Rook. Te interesa bastante siempre pillar este. Pues te dará 1% de estabilidad y 50% de poder administrativo cada vez que lo utilices. Vale, te sale bastante bien. Y después tenemos el Imperio Timurida. Que hasta el final de la era de los descubrimientos nos dará coste de creación de núcleo menos 10% y habilidad de asedio más 10%. Y cambia el nombre a Gurkani. Vale. Las misiones adicionales del Imperio Timurida se mostrarán luego. Te da como las previews de las branching missions para misiones más a futuro. Desafiar Delhi nos dará, por una banda, la conquista de India. Que hasta el final de la partida nos da coste de creación de núcleo menos 10% y eficiencia administrativa más 5%. Pero no podremos formar mogoles. Y nos da 40 de proyección de poder. O simplemente ganar 40 de proyección de poder. Y poder llegar a formar mogoles. Vale. Pues ojito, ¿eh? Porque un Timurida es potente sin convertirse en mogoles y después formar Persia. Puede ser banger solo por los bonos estos. Tanto el de la era de los descubrimientos. Que mola bastante. Y a tener habilidad de asedio y coste de creación de núcleo menos 10% para consolidarte un poco al inicio de la partida. Y juntamente con esto de desafiar Delhi está bastante bien. Y después tenemos debilitar Mogulistán. Que nos da un privilegio estamental para los Amirs. Vale. Que nos da bonos básicamente de la caballería. Y nos da cultura aceptada. Y 10% de profesionalismo del ejército. Ojo, cuidado. Ni tan mal. Y la parte interna. Tenemos por ejemplo la era dorada de los Timuridas. Que nos da una personalidad extra. A que nos da la personalidad de patrocinio de las artes. Sin importar cuánta habilidad administrativa tenga el monarca. Y que sea más probable de que lo tengas. Y aparte patrocinio de las artes. El privilegio estamental de los gremios mercaderes. Nos dará 0.5 de Global Prosperity Growth. Ojo, cuidado. Y 40 de prestigio. Vale, mola. Sufi Support. Ir hacia legalismo o misticismo. No nos reducirá el equilibrio de la lealtad de los estamentos. Eso es para los Ulema y para los Dimi. Y nos da órdenes sagradas. Kadiri, Asiawa y Shadhili. Esto no sé si estaquea con las persas. Persas creo que también tenía organizaciones sagradas. Así que puede ser interesante. Si no se estaquea. Ponerlo alguna en todos los sitios. Formar persia y poner otra. Solo poner los puntos. Para aprovechar todos los puntos. No sé, eso. Ya estoy pensando cosas antes de tiempo. Antes de que salga. Rightful Protector. El retorno de la Sharia. La decisión de revocar Supreme of the Yasa. Será más fácil de completar. Y quitará el hecho de tener que completar un agente estamental. Y 10 de prestigio. No sé qué es esto de la decisión esta. Y por otra banda tenemos otra opción. Que nos reduce el deseo de libertad de los vasallos. Y nos da modificador de soldadesca nacional más 20%. Y nos da otra decisión para revocar otra cosa que tampoco sabemos todavía. Vale. La tumba de Ansari nos da a Hanbali Sufi. Que también tenemos dos opciones. Tenemos la opción de cambiar la doctrina. Y poner la doctrina a Hanbali. Para darnos impacto de expensión agresiva al menos 10%. O por otra banda tenemos otra opción que nos refuerza a los diplomáticos religiosos. Dándonos un más uno de tolerancia de la fe verdadera. Mientras hemos invitado el Hanbali Escolar. Que no sé hasta qué punto no te renta más. Pillar la primera opción e invitar el de coste de desarrollo reducido. De Escolar. Pero bueno. Y tenemos riquezas de Persia. Que hasta la era de la reforma. Nos da publicidad de refuerzos más 33%. Reputación diplomática más 2. Y... Ostras. Niveles disponibles de contrafuertes de artillería más 2. Y esto hasta el final de la era de la reforma es bastante tiempo. Depende de cuando lo completes. Y nos da más fuerte el privilegio estamental de los gremios. De Institut Gulf Tol. Y nos da 5% más de eficiencia de comercio. Y nos quita el penalizador de Trade Power Approach. Y nos da 100% de progreso de reforma. Vale. Timurit Divan. Nos da una reforma de gubernamental única. Hola, hola. Que nos da cambiar el foco nacional menos 5 años de cooldown. Capacidad de gobierno más 150. Y depende de donde tengamos el foco nacional de nuestro país. Recibiremos bonos únicos. Esto no lo habíamos visto nunca. Es una nueva mecánica. Vale. Si tenemos el foco en administrativo nos dará corrupción anual menos 0.15. Si tenemos en diplomático disturbio nacional menos 1. Y si lo tenemos en militar modificador de mantenimiento terrestre menos 10%. Creo que esto no se había visto nunca. Lo que aquí me falta es también tener algún bono equilibrado. Para cuando no queramos meterle el foco en ningún sitio. Creo que está bastante guapo. Vale, vale, vale. Y tenemos Shagatai Elite. Que nos desbloquea un privilegio estamental para los Amirs. Que nos dará profesionalismo anual más 1%. Por el coste de menos 10% del modificador de fuerza límite terrestre. Y nos da un consejero de tiro 3 de disciplina de 5%. 25% más barato. Tampoco es nada del otro mundo. Y si tenemos 60% de tradición del ejército. El comandante será. Vale. Menos 50% más barato. En vez de menos 25%. Mola. Estas cosillas molan, tío. Te recompensa tener mucho tradición del ejército. Mola, mola. Todos los condicionantes, esas movidas y opciones. Molan bastante. Vale, y esto de decisiones de que tenemos que quitar. Que hemos visto antes son estas de por aquí. Suprema Sea of the Yasa. Nos da capacidad de combate de la caballería más 5%. Influencia de los Amirs más 5%. Tolerancia a la fe verdadera menos 1%. Y unidad religiosa menos 15%. Y aparte equilibrio del clero. Bueno, de los ulema. Menos 10%. Es bastante malo. Y después tenemos Soyur Galgrans. Que nos da 10% de influencia de los Amirs. 5% de equilibrio de lealtad. Tradición del ejército de caimiento anual menos 1%. Pero de negativo, crecimiento de progresión de reforma menos 10%. Y modificador de impuestos nacionales menos 10%. Bastante malo. Y también empezamos ya con el patrocino de las artes activado. Y para quitar estos dos primeros. Tenemos que utilizar unas decisiones que aquí están. Vale, para hacerlo tenemos que tener tierras de la corona de 40%. Así que mínimo hemos de estar en 1.454. Y haber capturado las tierras de la corona 4 veces mínimo. Y desarrollado provincias al menos 10 veces. Claro, una de estas ha de ser cierta. Tener tierras de la corona de 40%. O haber capturado tierras de la corona 4 veces. Y haber desarrollado provincias al menos 10 veces. Vale. Bueno, lo que te interesa más es tierras de la corona. Supongo. Mantener la influencia de los estamentos tan bajo como sea posible. Al menos hasta la primera guerra. Hasta haber capturado las tierras de Ajam. Y después ya podrás hacer esto. Y aparte de todo esto. Tenemos que tener desee de libertad de nuestros vasallos. Menos de 35%. Y el restor de Treasury. Nos revocará al Sur Yugal Grants. Y nos recompensa de distinta forma. Si tenemos las tierras de la corona. O si hemos capturado tierras y con desarrollo. En la segunda nos da 15% creo. Sí, 15% de tierras de la corona. Y en la opción de haber tenido ya 40% de tierras de la corona nos da ducados. 335 ducados. Vale. Y después para completar el siguiente tendremos que tener tolerancia a la fe verdadera más 5. O haber llegado a la reforma de gobierno de tier 3. Y tener tres templos por el país. Y se nos quitará el privilegio de los dilemas. Y esto es lo que hemos visto antes de la reforma de gobierno de los Timuritas. Vale, y ahora tenemos el contenido nómada de la parte nómada. Una vez completado la misión esta del Imperio de Timuridad. Podremos elegir entre las misiones persas o las nómadas. Esta de aquí primera. A ver si se ve un poco mejor. Son las nómadas. Como podéis ver tenemos dos misiones más seguidas del tema de la India y de Baluchistán. Todo esto que está en naranja son las nuevas misiones. La ambición de Yuan. De... El legado Tokhtamish. Entre las grandes potencias. Mameluke Delusions. Arrogancia Otomana. Y aquí abajo tenemos produciendo Warches. Y... Los Caballeros de la Apocalipsis. Vale, vale, vale. Vario contenido. En las misiones nómadas serán... Misiones relacionadas más en las raíces nómadas que tenían el Imperio de Timuridad. Y son un poco comparables con las misiones de las hordas. Son bastante... Fuertes. O... Recaen bastante en la conquista. Con... Estas misiones no solo irás a extender el... Históricamente lo que fue el Imperio de Timuridad. Desde Anatolia y Egipto y todo eso. Sino que también tendrás la ambición de Timur de reestablecer Yuan. Entre las grandes potencias por ejemplo. Nos dará el... Los bonos de varias misiones. Juntas en una. Y nos da habilidad de... Capacidad de combate de la infantería. Capacidad de combate de la caballería. Capacidad de combate de la artillería. Capacidad de combate de la artillería. Y 5% de proyección de poder permanente. La campaña de Yuan. Podremos hacer un vasallo incorporado a Yuan. Y nos da el privilegio de Chagatai Warriors. Que esto ya lo hemos visto. La otra opción es... Tener un permaclaim en toda la zona de norte de China. Y ganar 25% de proyección de poder. Y aparte por 10 años. Cost de creación de núcleo. Menos 25%. En la otra banda. En Tokta Mesh Legacy. Los generales, consortes y herederos. Pueden conseguir el trade del conquistador legendario. Y hasta la final de la era de la reforma. Nos da demandas injustificadas. Menos 20%. Y coste de... Bueno. Providence World Coast cost. Menos 10%. Mola. Y conquistar a Hinduistan. Nos da la destrucción de la India. Available loot. Más 50% hasta el final de la partida. Y nos desbloquea una reforma de gobierno muy guapa. Que ahora veremos. Plunder Economy. Es esta de por aquí. Que nos permite arrasar provincias. A cambio nos da un modificador de penalizador de lo que ganamos de mana para arrasar las provincias. Y Horseman of the Apocalypse. Nos da capacidad de combate de la caballería hasta el final de la partida. Más 20%. Y habilidad de flanqueo de la caballería. Más 50%. Vale. Y nos da Amir's Officer Corps. Más... Bueno. De velocidad de movimiento. Más 5%. Y el coste del general es menos 20%. Y después tenemos el apartado persa. O las misiones persas. Que son estas de por aquí. Que nos da Eastern Frontiers. Trade in the West. Reform de Soyur Gals. De las persas. O seda persa mejor dicho. Cultura persa. Herederos de los antiguos. Restaurar la ruta de la seda. Un observatorio. Vale. Y nos comenta que se enfoca más en el tema de conflictos internos. O bueno. Cositas internas. Desarrollo cultural y demás. Tenemos el tema de cultural de persa. Donde por una banda podemos cambiar la cultura primaria directamente a persa. Y eso nos permitirá formar persia. Así que ya va un poco encaminado a esto. Porque si no es lo típico que tienes que quitar todos los estados. Para que sea la cultura persa más de 50%. Y poder hacer el culture shift. Que es lo que se tiene que hacer por ejemplo ahora. Y también ganas la uzbeka con la cultura aceptada. Y la otra opción es Elite Counter Influence. Que hasta que formemos persia. Nos da coste de desarrollo en cultura primaria de menos 20%. Después tenemos el tema del observatorio. Que en Samarkand ganamos una universidad. Y nos da coste de tecnología de menos 5%. Y el tema de cometa avistado ya no afecta. Ya no aparece. Porque tienes el observatorio este. Y ganamos un consejero de tier 3. 60% más barato. Y herederos de los antiguos. Nos da corrupción menos 2. Educados. Y todos los gobernantes como tal. Los consortes también herederos y demás. Pueden tener el trade de gran ingeniero. No sé lo que da ahora mismo esta personalidad. Lo tendremos que ver. Y por último tenemos Restaurar la ruta de la seda. Que nos da un evento que tiene dos opciones. Una es distribuir 15 de desarrollo entre las provincias con centros de comercio. Y aparte que nos da focos internos. Que nos da eficiencia de producción más 10%. Y coste de consejero menos 10% hasta final de la partida. Y por otra banda tenemos foco externo. Que nos da impacto de expansión agresiva menos 5% hasta final de la partida. Y la primera opción nos da poder administrativo más 100. Y la segunda poder diplomático más 100. Y aparte nos da un año de soldadesca. Por cada soyurjal que tengas. Y lo del soyurjal es un tipo de vasallo nuevo. Que no pagan impuestos. Pero contribuyan mucho más en tema de límite de fuerzas terrestres y soldadesca. Los soyurjals tienen que ser anexionados diplomáticamente. Y cuestan el doble poder diplomático para anexionar. Pero no cuestan un diplo slot. Por cada dos de reputación diplomática que tenga el país. Puedes tener un soyurjal. Y esta es la misión que te permite desbloquear el soyurjal. Que es el reform de soyurjal. Y aquí podemos ver de convertir a Fars en soyurjal por ejemplo. Perfecto. Vale ya tenemos todo el contenido cubierto del tema timuridas. Y solo quedan los mogoles para ver que han hecho. Antes de nada los mogoles necesitan un reward. Ya que han cambiado tanto timuridas. Bueno tanto persia mejor dicho. Como otomanos. Que son los dos otros gunpowder empires. Y el que quedaba así un poco descolgado son los mogoles. Que también te digo. Tienen una de las mejores misiones del juego. Que te da 10 de eficiencia administrativa. Si tienes el virreinato de The Khan. Pero bueno. Que de hecho creo que la han cambiado y la han nerfeado. Ahora veremos. Pero aún así. El árbol de misiones de los mogoles estaba bastante bien. Tampoco le faltaba tan necesariamente un rework. Es cierto que yo lo que hubiese tocado es todo el tema de una misión que te da un evento. Y no sabes lo que te da el evento. Es un poco raro. Mola mucho más cuando te lo explican. Por aquí. Event insight. Y te explica cada una de las opciones. Ves por ejemplo. Esto de por aquí. Restore de Silk Road. Con el árbol antiguo de los mogoles. Solo te saldría el evento de tal, tal, tal. Ocurre. Ya está. No te pondría nada de todo esto. Tienes por ejemplo lo que pase con el tema de The Khan. La misión esa de The Khan. Y explicaciones y tal. Yo creo que sí que serían necesarias. Expandir como tal el árbol. Meter más contenido. No lo veo del todo necesario como tal. Porque estaba bastante bien. Era de los mejores contenidos que traía Dharma. Pero bueno. Todo es bienvenido. Bueno. Os comento también que el árbol de misiones de los mogoles. Seguirá el esqueleto o la estructura original de que tenía los mogoles como tal. Así que bien. Es bastante grande la verdad. Es bastante decente. Me gusta. Básicamente se tiene un foco muy muy importante en unificar toda la India bajo tu estandarte. Mogol. Pero también el árbol de misiones ahora nos da también otros aspectos. Como tolerancia religiosa, economía, arquitectura. Tema militar, impositivo y un poco de diplomacia. Empezaremos con el tema de las conquistas. Las misiles de conquista. Así que vamos a ello. Podemos comisionar The Peacock Throne. Que por dinero nos da un modificador hasta el final de la partida. Que nos da absolutismo normal más uno. Y máximo efecto del absolutismo más 10%. Vamos. Más forma de ganar el max efecto naft. Absolutismo. Este modificador es increíble. Mola, mola, mola. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la decisión de hacer el reinato de Khan. Que nos da 5% de eficiencia administrativa. ¿Vale? ¿Y qué tenemos por aquí? Abu Seid Dream. Nos da permaclaims en toda la región de Persia. Y nos da heredero de Timur hasta el final de la era de los descubrimientos. Dándonos hastío bélico mensual menos 0,05. Y coste de creación de núcleo menos 5%. Mola. Control de Dash. Nos permite tener el estamento de los Maratha. Y nos quita el de los Rashputs. O por otra banda tenemos Rashput Loyalty. Que nos da equilibrio de lealtad de los Rashputs más 5%. Así que podremos elegir cuál de los estamentos queremos tener. Esto mola. Porque al final tenemos control de toda la India. Y podremos decir de toda la India cuál de esos estamentos únicos que hay por ahí queremos. Mola, 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 mola. Mola mucho. Me gusta. Emperadores del Hindustán. Nos da la decisión que hemos visto más arriba. De comisión de Peacock Throne. Vale. Malacca en Bisroyalty. Nos da un privilegio estamental para los Yains. Que son como los burgueses de la India. Que nos da más beneficios de las Trade Companies en la zona de Malacca supongo. Y tenemos Caída de Coromandel. Que nos da la opción de la decisión que hemos visto antes. Del Virreinato de Deccan. Pues la han nerfeado. Porque antes estaba más 10%. Y ahora da más 5%. Y nos unen varias de los bonificadores. Esgemon of the West. Incursion into the East. Emperador of Hindustán. Vale. Nos da un bono único final. Que es Emperador de Hindustán. Y además nos da capacidad de gobierno más 100%. Máxima tolerancia de los herejes más 1%. Y soldades que en provincias de cultura aceptada más 10%. Y Libertades de los Yains. Nos da más 25% de poder de comercio en la zona de Coromandel. Además de modificadores de poder provincial de comercio más 10%. Vale. Ay, 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 ¿qué es todo esto? Todo esto son misiones que no son de conquista como tal. Que son nuevas también. Vamos a ver. Indian Sufi Shrines. Que se llama religioso. Lo podemos completar o con el legalismo o con el misticismo. Clerical Ministers. Nos dará el doble de piedad mensual. Y si lo completamos con misticismo. Libertad de interpretación. Que es un privilegio instrumental de los lema. No está. Menos 1% de disturbio nacional. Y 10% de daño de moral. Cuando tengamos al menos 50% de piedad hacia el misticismo. También por aquí tenemos corte itinerante. Hasta el final de la partida nos dará tiempo de construcción menos 10%. Y el coste de mover la capital menos 50%. Y cambiamos el nombre de Central Doab a Agra. ¿Vale? ¿Vale? Y nos da el fuerte de Agra. Lo conozco básicamente por el Age of Empires 3. Si soy. Hasta el final de la partida prestigio anual más 0.25%. Y defensividad local más 33%. Y apoyo para el renacimiento. Y el evento de una nueva capital. Que nos permite mover la capital a la provincia sin coste. Y nos dará a la provincia más 1 de cada uno de tipo de desarrollo. Y si no queremos mover la capital y la dejamos en donde está. Nos dará más 2 de cada uno de desarrollo. ¿Vale? Arquitectura mogola. Nos da coste de mejora de maravilla menos 10%. Y tiempo de mejora de maravilla menos 10%. Y un consejero tier 3 a 67% más barato. Mola. Formar los Subahs. Nos da un privilegio único para los Mansat Vars. Que nos da coste de gobierno de los estados menos 15%. A coste de más 5% de Province War Score Cost. No sé hasta qué punto los mogoles quieren dar esto la verdad. Muy 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 late game. Puede ser interesante. Cuando tengas nada más que conquistar o quieras dejar pasar un poco más. Pero vale. Por otra banda a ver qué tenemos por aquí. Ibadat Kana nos da en Delhi coste de idea menos 10%. Si no tenemos el modificador este de Ibadat Kana. Le quita el coste de modificador de estabilidad negativa de Ibadat Kana. Y nos da 400 de poder administrativo. Y si no lo tenemos nos da coste de idea menos 5% hasta el final de la partida. Vale. Hola hola ¿qué es esto? Urbanized Sub-Ax. Entonces cada vez que empleamos una infraestructura nos dará bienes producidos locales más 0.20. Y modificador de bienes producidos más 25% por 20 años cada vez que le daremos una vez a expandir infraestructura. Tú vaya locura. Y después tenemos Mobile Warfare. Que tenemos un evento que podemos cambiar el enfoque militar. La primera opción nos dará más velocidad de movimiento hasta el final de la partida. Más 15% vaya barbaridad. Y la segunda opción hasta el final de la partida choque de caballería más 0.15. Y aparte enfocarse en los elefantes no estará que sea más probable que el modelo de los ejércitos sea un elefante. Vale. Y las últimas 3 misiones de por aquí abajo tenemos sincretismo indio. Máxima tolerancia a los herejes o paganos. No sé bien bien cuál es este. Más 1. Unidad religiosa más 10%. Y nos da un evento que nos da un privilegio estamental. Promover la religión divina que nos da 10 de máximo de absolutismo y más 1 de absolutismo anual. Hola, hola, qué guapo. A coste de menos 10% de equilibrio de la tal de los emblemas y menos 10% de unidad religiosa. Esto no pasa nada porque normalmente los mogoles lo que quieren hacer es ir a ideas de humanistas. Así que bien. Nuestros gobernantes se convertirán en divinos así que no podrán pecar. Por eso no tendrán la personalidad del pecador. Y aparte por 30 años nos dará absolutismo anual más 1 y progreso de reforma más 10%. Ok, Economic Power debe ser esta misión de por aquí. Nos da el doble de Industrios que es el que nos da modificador de bienes producidos creo. Pues tendrá el doble de posibilidades de parecer esta personalidad en nuestros gobernantes. Y aparte tenemos The Base de la Rupia. Un privilegio de los James que nos da modificador de impuestos nacionales menos 25%. Eficiencia de producción más 25% y coste de construcción menos 5%. Pero no podremos ser capaces de reducir la inflación y tendremos un aumento pasivo de la inflación de más 0,30% anual. Aún así más 25% de modificador de impuestos nacionales y más 25% de eficiencia de producción. Y aparte coste de construcción menos 5% es totalmente worth. Para esto el snowball que haces en comparación de lo que ganas de inflación es bastante tocho. Y por último de todo tenemos un Powder Mastery que hasta la era de la reforma nos da capacidad de combate de la artillería más 10% y daño de fuego de tierra más 15%. Y un consejero militar de tier 3 67% más barato de conseguir. Pues me gusta lo que estoy viendo para los mogoles la verdad. Están bastante guapos. Tiene más sentido, tiene más contenido. Para ser un endgame tag ahora mismo está bastante guapo todo lo que te dan. Y hay cosas únicas. Lo que me ha gustado de este Dev Diary es que hay cosas únicas. Como el tema este del privilegio que no te permite bajar la inflación y te da un más 0,30% anual permanente a cambio de un montón de bonos. Y aparte el hecho también por ejemplo de los nuevo tipo de vasallo, de los Tiburidas. El nuevo enfoque que le han hecho. Bueno, lo de los focos. ¿Dónde está? Ah, no lo encontraré. Bueno, lo de que puedes... Esto de aquí. Esta de por aquí. El de los focos. Que depende en qué foco nacional tengas te trae un bono. Mola. Pues ya hemos tenido por hoy el Dev Diary. Bastante, bastante largo pero conciso. Porque no nos lo han enseñado absolutamente todo. Pero hemos ido a por la mayor parte. Me gusta bastante lo que estoy viendo. Tanto por Timuridas como por mogoles. Creo que es de las naciones que más me apetece jugar. Me pasa como Persia. Persia del anterior DLC es el que... Más me... Bueno, también es tricky porque es el que tiene más rejugabilidad también. Pero es el que más me ha gustado. Persia. De todo el DLC anterior. Y seguramente uno de estos dos. O Timuridas o mogoles. Será el que me guste más de esta. Bueno, ya los probaré todos. Y ya haremos un veredicto. Una vez pase un tiempo. De haber salido el DLC. Yo no creo que tarde mucho. Porque nos comentan por aquí. Como he explicado al principio de todo del vídeo. Que la siguiente semana ya nos harán un overview. De todo lo que tiene el parche gratuito 1.37. Y poco más. Nos queda algo de arte supongo. Que nos enseñen. Creo que no hay ninguna gran maravilla nueva. Ni nada de eso, ¿no? Bueno, puede que sí que haya alguna gran maravilla extra. Y que esté en el apartado gratuito. Y que nos digan que son para los poseedores del Leviatán. Pero... No sé. Puede que haya cambios de balanceo también. De las ideas o algo. Y poco más. Tiene pinta de que se están preparando para el Europa Universal 5. Supongo que lo presentará el 5 en la ParadoxCon o algo así. Yo creo que dejan el Europa en un bastante buen estado. De su juego normal después de tanto tiempo de desarrollo. A mí me gusta un montón el Europa. De mis juegos favoritos. Y bueno, por último ya que me enrollo. Que me estoy aquí poniendo filosófico. Tenemos la tira de cómic de Father Loris. ¿Lo has visto? India está obteniendo más contenido. Increíble. No puedo esperar para interactuar con esto. Así que vas a jugar como ellos. ¿Jugar como ellos? Colonizando India por milésima vez. Es cierto, es cierto. Yo no, yo no. Yo quiero jugar. Con mogoles sobre todo. Y se ve aquí la compañía de las indias orientales de Gran Bretaña. Bueno, y una cosa que no nos hemos dado cuenta. Es que han vuelto a cambiar el color de fars. O al menos yo no me he dado cuenta. A ver, ¿dónde está el color de fars ahora? Dentro del propio Death Diary lo han cambiado cada vez. Mira, aquí hay un color. Está en azul. Aquí está en amarillo. Si bajamos un poco más está como en rosado. Aquí está en azul más clarito. Aquí también. Aquí está en azul oscuro. Y aquí está con amarillo oscuro. En la primera imagen de todas. Y aquí en la derecha se puede ver también fars en otro color. Aquí en rosa y aquí en morado. Pero qué quejones. En cada imagen está en un color distinto. Esto es para mantener la intriga de que no sabremos hasta que haya el parche de qué color pondrán al final la fars. Cada parche lo cambian. Es increíble. Bueno, pues eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.